Los Viernes a la Medianoche Los Viernes a la Medianoche Jaco DJ presenta Lo Vix Los Viernes Los Viernes Jaco DJ presenta 60 Minutos con lo Mejor de la Música Electrónica Global Lo Vix Lo Mejor de la Música Electrónica Global Los Viernes a la Medianoche Lo Vix Beat Radio 91.9 Online www.beatradio.com.ar Sorprendente Please welcome Please welcome One hour of your favorite music Are you ready? One hour of your favorite music I love Yaka DJ music Touring the best of the present and the future Tour of the electronic music Mixed by the one and only Yaka DJ You are now listening Lo Vix Lo Vix Lo Vix Lo Vix Lo Vix Hola Tercolas ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 198 de Lo Vix Mi nombre es Jaco DJ Y como cada semana los voy a estar acompañando por este recorrido De una hora A través de lo mejor Lo que suena y lo que va a sonar en la escena electrónica mundial Escuchásemos el programa como cada viernes En el aire de Beat Radio 91.9 Y para el mundo entero a través de beatradio.com.ar Además también lo puedes escuchar en jacodj.com.nu En la pestaña de Lo Vix Así que si estás escuchándolo desde cualquiera de estas dos plataformas Te invito a que compartas el enlace Para que de esta manera más gente pueda ser parte de esta gran fiesta de Lo Vix Además de esa manera estarías apoyando el programa Hoy vamos a comenzar este episodio de una manera muy especial Porque justamente hoy estoy lanzando mi nuevo tema Sweet Dreams El cual es una reversión del clásico de los 80 de Eurythmics Pero hecho a mi estilo Así que espero que lo disfruten Y ya lo pueden encontrar en las plataformas más destacadas del mundo Como iTunes, Spotify, Beatport, YouTube y muchas más Por eso hoy vamos a comenzar el programa con esta nueva canción La cual espero que les guste mucho Si es así no olviden hacérmelo saber Mediante cualquiera de mis redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y más Donde me encuentran como Jaco DJ Además de esa manera estamos en contacto durante el show Ahora si no me queda nada más para decirles La recomendación para venir este gran fin de semana Es que subas el volumen Ajustes tus auriculares Porque de esta manera damos comienzo al episodio 198 de Lo Vix ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fu! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta la próxima. Con un nuevo episodio de Lobex. Hasta la próxima. Chau chau. Chau chau. Chau.